Kiro Suda Traigo los mejores trucos para el GTA Cuenta Hack Minecraft, directo a tu auricular Si quieres encontrar, mejorar tu habilidad Suscríbete al canal, para esto y mucho más ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Los Banner Templates no me llevan mazo de tiempo Ya que lógicamente me los curro menos que un Banner Que a lo mejor le haga a una persona indeterminada o a un colega Pero deciros que este está bastante chulo Es bastante serio, es bastante monótono Tiene bastante un mismo color Ha quedado bastante chulo, ¿vale? No voy a decir más cosas, es un poco sorpresa Y lo he dicho como siempre, ya que llegamos bastante fácil A esta cifra de likes en estos vídeos De Banner Templates y todas estas cosas Pues como siempre son 100 likes para el siguiente Banner Template Y en este caso voy a decir que es The Call of Duty Así que lo he dicho, espero que os haya gustado este vídeo 100 likes para el link de descarga Espero que os haya gustado, como siempre digo Un like, compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!